¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tic-tac, we took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire Time is running out How could you do this to us, we were flying? Si no puedo borrar las estrellas No me pidas que olvide tu bella I die every night and every day Crying my way to the moon How come there is no other way I don't wanna live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Me invento un nuevo tabú What can I do to take us back, back to the very beginning When only your eyes could see mine Remember that Tic-tac, suena el reloj Llega el adiós, socorro, no tengo vengalas Si no queda amor Dime que siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love I can't do this without you Te busco en cada amanecer Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Me invento un nuevo tabú I die every night and every day Staring you down from the moon Please tell me that you're on the way Only you can break the tabú Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez Me invento un nuevo tabú I die every night and every day Staring you down from the moon Please tell me that you're on the way Only you can break the tabú Only you can break the tabú You can break the tabú You can break it away